Hola chicos, bienvenidos a un nuevo canal, yo soy Unicorjuega Bueno, como ya vieron el título de hoy, vamos a... 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 a matar a todos los juegos, bueno, a ayudarles a los jugadores para que no chillen para que no chillen Bueno, vamos a entrar a... a... a esta zona, a esta zona, a ese, ah no, ya sé, bueno, vamos a entrar... vamos, todos están llenos chicos Todos están llenos What the fuck? Ay no, por eso Bueno, tendré que... vamos, vamos a... a este Vamos, 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 que ya quiero entrar, ya quiero entrar Ya quiero, ya quiero Pues chicos, así Miren, voy a dibujar un gatito Sí 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 Ok Alguien... Ay Alguien es español Alguien... Ahora Me gusta, pero chao Ay No 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 Bueno, veis que ya tengo la coronita, que yo no me di cuenta que me apareció... me... me apareció... ay, pero que no me deja... me apareció esta coronita, que no sé qué se llama, esto, que me di cuenta de que me apareció... Bueno, lo hice Y también subí de nivel a mi lincito, que ya nivel 100, me costó un montón, ya tengo 50... 50... 50 llamantes... bueno, no estamos hablando de eso, sino que vamos a ayudar a la gente, a los jugadores, pues... a los jugadores... mientras que carga esta por aquí... esta por aquí... Vamos por aquí, chicos... ehm... 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 a la bolita... aquí, aquí vamos a llegar... aquí... aquí... sí... vamos allá... vamos, vamos... ay, no me dejó... no me dejó... no me dejó... bueno, no pasa nada chicos... Lo importante... es que... estamos con ustedes... Ah, chicos... ehm... se me olvidó decirles que... suscríbete a mi canal, dale like... y la campanita de notificaciones y comenta... Por fin, ya no puedo... ya no puedo... ehm... que ya no puedo... como se llama hasta... esta... hasta esto... ay... como se llama... ya no puedo cargar... que ya no puedo... estoy ahora... utilizando... el... el celular de mi abuela... para grabar... ya... ya... utilicé... una... una aplicación... ¿Qué aplicación estoy usando... para... no utilizar... el celular de mi abuela... pues comenta... que yo les puedo decir... o si no... los puedo decir... de una vez por todas... cuando terminen... jeje... lo primero... que... bueno... ehm... no, no... estoy feliz... para ayudar... a los jugadores... ehm... vamos... ay, hoy sí, ¿no? ahora sí, ¿no? de mi abuela... de mi abuela... hay muchos perros que le están ayudando... bueno, no importa... estoy... me estoy ayudando... y no quieren que les ayude... ehm... voy a entrar a esto, chicos... cada flecha... cada flecha... porque ustedes no ven... yo... ay, no... a esto... voy a entrar... a este... bueno, si ustedes no ven... yo sí... bueno... a este... a este... vamos, 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 vamos... que cargue... que cargue... que cargue... que cargue... que cargue... consejo... si... eh... experimentas... lagos... o qué... o fres... fresas... debes cambiar el nivel... eh... gráfico... en el menú del juego... bueno, no sé qué decía, chicos... olvide eso... ¡no! apenas somos uno, dos, tres... somos tres apenas... o cuatro... ¡ah, no! somos cinco... somos cinco... ¡ah, no! ¿cuál es cinco? cuatro... cinco, seis... somos siete, amigos... somos siete... bueno, seis... están todavía en la casa, chaval... no... aquí... pues no pude... no pude... pues... no pude ayudar a la gente, chicos... bueno... les voy a... les voy a enseñar... ahí... les voy a enseñar... eh... en... con... ¿dónde descargué? eh... sólo esto por... donde dice... eh... X recordé... miren... en este... ahí está... no... no me... no... nunca lo borran... por si necesitan... necesitan... para grabar... yo lo voy a dejar para siempre... bueno, chicos, aquí voy a dejar el video... ¡chao! listo...